Hoy he estado en casa y he escuchado a las perras que se ponían a ladrar. Y cuando he salido me he encontrado a este chiquitín que se está escondiendo. Esto es un erizo. Son unos animales que se alimentan sobre todo a base de insectos, pequeños reptiles, roedores e incluso huevos de algunas aves que tienen las puestas en la tierra, como las perdices o codornices. Es un animal muy beneficioso, ya que devora gran cantidad de insectos al cabo del día, incluidas las lombrices. Luego también comerán pequeñas culebrillas y lagartijas. En la época así de finales de verano y principios, cuando es la época así de los árboles de fruta, como son las higueras que le encantan los higos, o las manzanas o frutas así que son bastante dulces, te los puedes encontrar por la noche en los pies de estos árboles. Son animales, como veis, bastante tranquilos. No son agresivos. Son muy tímidos. Pero no son agresivos. Son muy bonitos. Estos mueren muchísimos, aunque no están en peligro, pero llegan a morir una gran cantidad al cabo del año en las carreteras. Debido a que se quedan deslumbrados por las luces del coche y se quedan paralizados y los atropellan. Este vive aquí detrás de mi casa, que hay un campo de limoneros y vienen a comer porque les he hecho yo comida. Y esta es la cría del año pasado. Se nota porque es chiquitita. Los padres, vamos, no me cabría casi la mano. El padre o la madre medirán 30 y algo centímetros, lo que es bastante grande. Son muy bonitos. Y algo muy curioso de ellos, un dato muy interesante que la gente normalmente no sabe, es que cuando nacen los erizos ya llevan las espinas. Aunque no son rígidas, como ahora que las tocas y te puedes pinchar. Aunque ahora son muy rígidas, cuando son pequeños son blandos. Como, no sé cómo explicaros, como si fuera bello. No llega a ser duro duro. Entonces nacen con ellas y al poco de haber nacido se le pone duras y ya les vale como defensa. Es un animal bastante típico aquí en España. Puesto que como no tiene gran cantidad de depredadores, realmente el depredador más grande que tiene, por desgracia, son nuestra mascota, los perros. Que al no ser muy rápidos, acaban muchas veces en sus fauces. Pero es un animal dócil y no hace nada. Muy bueno tenerlo cerca. Puesto que si está él, se alimentará de los ratones y ratas que hay en la zona. Y de otros insectos molestos, como son las langostas o saltamontes, que se puedan comer nuestras cosechas. Vamos a dejarlo. A ver si quiere enseñar el morrito. Qué bonito que es. Es curioso. Un saludo. Un saludo.